Nunca me digas adiós Porque para mí es una tristeza Dime palabras de pronto Lástima de que no vuelve Si tú me dices adiós Adiós será para siempre Porque vivir no podría Sin el calor de tus besos Nunca me digas adiós Porque para mí es una tristeza Dime palabras de pronto Lástima de que no vuelve Si tú me dices adiós Adiós será para siempre Porque vivir no podría Sin el calor de tus besos Con cariño para mis hijos José, Jessica, Raúl Torres Si piensas alejarte Vete sin decirme nada Así al menos pensaré Que tú vendrás a buscarme Como el amor que te doy Nadie te dará en el mundo Nunca me digas adiós Porque para mí es una tristeza Las despedidas siempre son muy tristes Y de vivir aquel recuerdo alegre Por eso si has pensado abandonarme Vete nomás sin decirme nada Las despedidas siempre son muy tristes Y de vivir aquel recuerdo alegre Por eso si has pensado abandonarme Por eso si has pensado abandonarme Vete nomás sin decirme nada Vete nomás sin decirme nada Las despedidas siempre son muy tristes Y de vivir aquel recuerdo alegre Por eso si has pensado abandonarme Vete nomás sin decirme nada